¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fuera de Combate. Hoy programa realmente muy picante. Un programa muy fuerte. Estamos en época de definiciones y hay participantes que se sienten realmente solos. Puntualmente estoy hablando de Micaela. Mica se siente, y ahora lo vamos a mostrar, que es la única realmente verde. Tenemos un poco de todo. Fíjense lo que tengo acá. Hoy voy a ser una especie de juez del programa este, del equipo verde. Mirá, cuando das así, das el veredicto directamente. Está Micaela con nosotros. Está Nico. Está Bianca. Está Laurita Fernández, Congo y Cami Salazar. Pero está abierta la votación. Vos elegís y decidís la aplicación que tenemos, obviamente, que es gratuita, de combate, y tenés que responder por sí o por no. Micaela, ¿es la única auténtica verde? Sí o no. Ya, empezá a responder. Vos tenés que jugar con nosotros. Me voy a ir de acá. Y también tenés el Twitter. Hashtag Juicio Verde. Tenés esas dos opciones para vos decidir qué es lo que pasa en este equipo. Pero para empezar directamente y meternos en tema, me pregunto. Micaela, ¿se siente sola? Mirá. En el juego no me siento sola. Me pasa que cuando quedo nominada o cuando me mandan, sí me siento sola. Muy sola. Exagerada. Dos veces quedaste nominada. Sí me siento sola. Pero dos veces nada más. De toda una generación. Una dos semanas fuiste vos, la otra semana fue Bianca y ahora fuiste vos. La semana pasada. Estoy siendo nominada. Pero no sé, no importa cuál. ¿Quién queda nominado? Y yo creo que Mica tiene mucha chance de ganar el teléfono. Así que... Y aparte, en los juegos creo que Bianca está a un nivel más arriba y considero que tiene que ir Mica. Nominada, Micaela, Bicicorte. Diría que yo, que Bianca quedó nominada, ustedes pusieron solamente el teléfono para Bianca. Y para mí pusieron para Twitter y para mí. En ese sentido, a mí no me gustó. Tengo un equipo en contra que me está recontra, desfenestrando, que todo el tiempo me ataca. Nico que me manda nominación, nominación y que dice que... Pero vos, no sabés lo mismo, es recíproco. La única gente que a mí me da ganas de seguir es la gente que me vota. Es la gente que está conmigo y me apoya. Siento que más de uno está rezando que me vaya. Uno hace lo que se puede. Lamento no alcanzar con la contención. Bueno, Mica, ¿te sentís sola realmente, como expresabas en el informe? Sí, me siento, lo hablé igual, me siento sola, no en el juego, sino en la parte cuando me nominan o puedo nominada. Siento que muchos cambian de actitud o quizás no, pero siento que en el fondo desearían que me vaya. Y nada, Mica. ¿Quién deseaste? Los de rojo, obviamente, como dije, y es como digo, Bianca y yo estamos iguales y sabemos que quizás o no hay lugar para ninguna de las dos, como venimos, o hay lugar para una. Entonces, yo no quiero que Bianca se vaya, tampoco no es mi idea y quiero creer que Bianca tampoco cree que me vaya yo. Pero siento a veces que irme le dejaría el camino libre a Bianca para seguir la competencia. ¿Perdón, me parece? Sí, no, pensé que iba a estar. Dale, Lau, dale, dale, Lau. No, 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 no. Lo que le decía recién antes de empezar el programa, cuando dice, siento que todos, es como que si no se mete a todos en una misma bolsa. Todos son ustedes también, los capitanes. Claro, entramos nosotros dentro de esa queja que la verdad, yo personalmente, para con ella ni para con nadie, lo siento así. Siento que, al contrario, a la hora de la nominación, yo personalmente, cuando estuvo Tute con Bianca, no puse a nadie por teléfono. Cuando estuviste vos con Tute, no puse a nadie porque me parecía que era injusto para el que no lo ponía. Porque para los juegos, estamos poniendo al mejor. O sea, pusimos a Bruno a competir con vos, no es que pusimos, no sé, lo llamamos a John del Rojo y lo hicimos, jugá con Mica. Pobre yo. Pusimos a Bruno porque apostábamos a Mica también en los juegos, así como también en el teléfono. Entonces, iba a ser injusto para el otro compañero. A ver, Congo. En su momento, cuando estuvo solo Mica, no pidieron solo por Mica. Pidieron por ambos. Claro, lo que le explicaba es que también los compañeros, hay una realidad, que es que sus compañeros, tanto los del rojo como los del verde, a las dos que son fuertes en el teléfono, no les debe caer en gracia que estén ni Flor, por más que tengan buena onda con ella, ni Mica, por más que tengan buena onda con ella, porque en definitiva les van a ganar. Digo, lo que me gustaría es que nos saquen a nosotros como capitanes. Eso no se sabe. Y yo hablo de mis competidores, digamos. No, el teléfono nadie lo tiene asegurado, eso es verdad. Y después, a ver, es una competencia, eso está claro. Pero a veces, con la influencia de los rojos, en este caso, que Bianca es la novia de Payo, quieras o no, hay una influencia. Y hay actitudes que cambiaron, yo la conocí a Bianca, y hay cositas, pequeñas cosas que cambiaron, pero para mí, por la influencia de Payo. Pero para, yo te quiero preguntar, te quiero preguntar algo, me quiero meter más allá del juego. ¿Vos venís contenta a combate? Hoy, porque sí que te sentís sola. ¿Venís contenta a combate? ¿Entrás contenta más allá del juego? No, a mí me encanta combate, me siento feliz acá, pero en el momento de la nominación, siento que ese paso que veníamos todos juntos, retrocedemos. Y después, yo siempre que quedaron nominados, siempre fui la única que puse a todo el mundo. Voten a este, voten al otro. Vos sentís que vos le das a lo demás y no te vuelve. Exacto, sí. ¿Sabés lo que pasa para mí, viéndolo de donde lo estoy viendo yo, que lo saludo de afuera? Ahora, me parece que se empezó a nominar un poco más por amistad que por realmente lo que rinde cada uno. Yo creo que en estas instancias, ponele, Mika y Bianca están a la misma, a la par, digamos. Las dos no vienen sumando muchos puntos, se les viene la cosa complicada. Pero, a diferencia de Bianca, por ejemplo, Mika te suma en un teléfono, tiene mucha gente que vota para los bailes, mucha gente que vota para todo. Entonces, creo que eso es algo que el equipo no tiene en cuenta a la hora de nominar. Como que dicen automáticamente, Bianca es mejor. Pero no está demostrado que es mejor. Quiere dar su opinión Nico. Y después, le voy a preguntar a Micaela de qué color es el equipo verde, porque la respuesta te va a llamar la atención. Dale, Nico, hacé la devolución. No, yo lo que dice Mika, por ejemplo, yo creo que cuando uno queda nominado siempre se siente vulnerable solo, esté en el equipo que esté, con amigos o lo que sea. Porque a mí me ha pasado estando en el rojo con amigos y siempre me he sentido vulnerable solo en un momento. Y lo que Mika dice es que por ahí todo el rojo quiere que se vaya. Y yo quiero que River pierda contra el Barcelona. Es un tema de equipos y de enfrentamiento. Ya pasa lo personal a eso. Yo entiendo que sea un juego que quizás... Pero si ustedes dicen todo el tiempo que yo soy un 4 de copa... O sea, qué mejor tener un 4 de copa en el equipo... A mí no me metás en esa bolsa. Yo soy compañero tuyo. Pero lo dicen. Pero a vos no te conviene que esté Mika para... Bueno, bueno, perdón, pero muchachos, tengo que usar el martillo. Directamente. Tengo que directamente cambiar de tema porque... Hay otra vez. Me preocupa directamente de qué color es el equipo verde. Fíjense lo que tenemos ahí. Muéstrenlo rápidamente. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué será eso? Me pregunto y le pregunto a Mikaela porque ella se expresa. ¿De qué color es hoy el equipo verde? Mirá. Rojo y verde que sale. O marrón. Para mí hay muchos marrones, muchos rojos y casi nada de verdes. A ver, atención. Eso decía Mika. Parate un segundo, Cami, por favor. Le pedimos a Cami Salazar la ayuda. Me voy a parar y diré perdón. Voy para ahí. Mirá lo que tenemos acá. Porque ella dice, obviamente Mikaela dice que el equipo verde está. Un poquito de gente del equipo verde y un poquito del equipo rojo. Te voy a pedir que mezclemos el verde con el rojo. A ver si da el color que dice Mikaela. Porque dice que una es la novia de Payo, que es el caso de Bianco. Y el otro es Nico, el novio de Flor. Vamos a hacer esta mezcla. Verde y rojo. Ahí pone verde. Muy utilísima. Ahí está poniendo verde. Misma cantidad, tenés que poner exactamente misma cantidad. Miren lo que da. Y ahora te voy a pedir que mezcles. Revolver, revolver un poquito. Esto decía Mikaela y fijate la prueba lo que da. Cuando hay verde y rojo, da más rojo. ¿Qué significa esto? Máquela un poquito más, no tengas miedo. Da un poquito más. Mirá. Atención. Miren esto. Miren esto. Permiso, perdón. Gracias. 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 Mirá, te voy a decir una cosa. Recién por lo que decía en el tape. Te lo puedo dar a vos, Bianca, porque para Mika supuestamente esto es la mezcla tuya. No por el color, sino porque lo que da. ¿Vos te sentís un poquito verde y roja, Bianca, o sos totalmente verde? No, yo creo que desde el principio siempre estuvo claro que acá adentro somos cada uno de cada equipo. Supongo que lo dirá porque el tema de las filas, que tampoco nunca dije qué haría. La verdad que no sé, no quiero decir que no, por si en el momento pasa otra cosa, me dominan los sentimientos y lo que sea que pase. Pero yo no sé qué voy a hacer en una fila y depende con quién esté también. Por eso, si te dominan los sentimientos, sos marrón. Por eso, a eso voy. A ver, no tiene nada que ver. No, salió una persona que está muy bien. No, porque esto es un juego, Nico. Perdón, le voy a saber el flaco. A uno lo juega a su manera. Mika, en este momento, vos no tenés nadie que quieras mucho en este momento, en esta temporada. Pero te ha pasado que has tenido tus amigos acá y en ese momento no sabías qué ibas a hacer. Lo fuiste todo de tu equipo. No, sí. Siempre, siempre. Pero si está bien. ¿Cómo te puede decir cómo soy como jugadora? Decíselo cómo soy. Nosotros siempre que jugamos, jugamos en equipo y después las amistades eran de la puerta de combate para afuera. Y siempre con la mejor. Siempre sabiendo diferenciar. Y te tuvimos dos traspasos. Nosotros tuvimos dos traspasos. Perdón, Micaela. Perdón, Micaela. Perdón, me encanta esto. No, no, me encantó. La gente se está expresando en las redes sociales. Vamos a ver qué opina la gente de este tema. A ver si Mica se siente sola. Vamos a leer. Hashtag Juicio Verde. La gente dice lo siguiente. A ver, pongámoslo. La única verde es Mica. Corazoncito verde. Bruno es marrón y Bianca es roja. Y Nico, un saludo. Pará, ¿puedo decir algo? Bruno es marrón se refiere a la mezcla que hicimos recién. Sí, ¿puedo decir algo? No, que Bianca dice. Yo para jugar soy... Me gusta jugar y el color lo tengo puesto. Para mí soy verde, 100% verde y voy a siempre salvar un verde. Lo que sí sé es que somos conscientes y es una realidad que está bien que vos tengas un novio en el rojo. Pero también sabemos que en el momento de la definición no lo vas a dejar afuera a tu novio. Como él tampoco a vos. Pero es lo mismo que pasaría... Bueno, vos ni hablar. Bueno, pero es lo mismo que si pasaría... Ponele que Congo estuvo con Dalila acá. Y Dalila está del otro equipo. En una fila, ¿lo sacás? Sí, obvio. Yo pienso en el equipo, sí. Pero yo vine a jugar acá. Traigo a Marcelo y que mira a los ojos. Perdón, perdón, perdón. Yo vine a jugar con nosotros. Perdón, perdón, de verdad. Mica, ¿vos podrías tener un novio rojo? No. Pero no ven los que están acá. Tampoco son mojos. Espere, 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 perdón. Pollo, a veces no se lee. ¿Enamoras? Pasa. Mica, si te enamorás, ¿tendrías un novio rojo? Sí, sí, sí. Me enamoro, sí. El tema es que en el juego yo jugaría. Mi novio podría estar afuera. No creo que se enoje sabiendo que es un juego. Yo vengo a jugar y si mi novio es rojo, bueno, es rojo. Hay pocas personas. Tengo una pregunta, perdóname. Siempre que... ¿Sabes que cuando la gente miente se ríe? Y te voy a preguntar de vuelta. Te estás riendo. Esperá. ¿Tendrías un novio rojo? Yo creo que más allá de eso y conociendo a Mica, por más que tenga un novio rojo, si lo tienen que sacar, lo fleta, ¿eh? No tiene ningún problema. Yo creo, no, yo creo que... Pero todos empiezan diciendo eso. Sí, exacto. Yo empecé diciendo eso también. No, yo creo que... No, porque hay gente que sabe... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo siempre lo dije eso. A ver, mi acá, mi acá. Que yo también empecé diciendo eso, que no, que no, que íbamos a jugar hasta el último momento y las cosas van cambiando y va pasando. Yo con mis compañeros siempre que me necesitaron para jugar por nominado, siempre jugué. Nunca jugué para atrás. Pero no se juga eso. Yo no me mato. ¿Qué se juga? No, no se juga. Para mí eso es ser verde y qué... No, para mí, no. Porque en el momento que vos estés con Payo en una fila o lo que fuera, ustedes dos se van a complementar para salvarse los dos. Como hizo Payo en el teléfono, que él fue al teléfono y vos pediste... Pero es lo que... Pero esperá. Y vos pediste, teniendo dos verdes en las filas, pediste votos para vos y para Payo teniendo dos verdes. Yo eso no lo haría. Para mí, mis compañeros están nominados y yo no quiero que haya minoría. Mi novio lo veo afuera, todo bien, pero no quiero... Para mí, si a mí, a Bianca, nos van a juzgar. Por salvar a mi novia o ella a su novio. A vos no, porque sos rojo, Nico. Bueno, juzguenme, soy culpable. Prefiero ser ese tipo de persona al otro. No soy... Pero yo lo que hago, hay que saber diferenciar, Nico. Pero también cómo hay que estar en el lugar en ese momento. No, hay que saber diferenciar, Cami. No, pero hay que estar en el lugar en ese momento. Andás a ver si por ahí no querés vos también que tu novio gane una final, se lleve la plata y salga campeón. Pero aparte, por eso, que eso también. Yo creo también que Payo se merece muchísimo ganar una final. De uno, de uno, de uno. Bueno, a ver, vos, che. ¿Qué es ese grato? Ustedes están votando con la aplicación, obviamente, que es gratuita, si Mika es la única verde o no. ¿Sí o no? ¿Le creen a Mika sí o no? Esa es la respuesta de la gente. Tenemos un tentepealgo, tenemos un tuit, tenemos algo de la gente. Me interesa mucho saber lo que opine la gente que está de ese lado. Ahora, obviamente, te vamos a mostrar el resultado. Bueno, Mika, estamos en distancia final. Ah, querías acotar algo antes que te pregunte. No es que se juzga, a ver, nadie está juzgando la persona ni nada. Se está hablando del juego. Y yo, de mi parte, jugaría diferente por un tema de que no puedo traicionar un verde. A menos que todo el equipo. Cuando Flor dijo que Bianca se paró atrás de Emi, no me acuerdo que era Emi, era porque era mayoría al rojo y no cambiaba la votación y nada. No, pero a lo que iba Flor es que ahora más va a ser siempre mayoría al rojo, porque hay dos de ventaja y quedan dos semanas de filas. No, pero con la última semana no hay filas. Perdón, muchachos. Vení, vení, Mika, un segundito. Miren esto. Vamos, tenemos... Ponete acá, sentate acá. Te voy a tapar los ojos. No mires el monitor. Tenemos resultados parciales. Pongan los resultados parciales. Solo parcial. ¿Cómo crees que da la votación? ¿Que te cree la gente o que no? ¿Qué crees vos, Micaela? No sé, yo soy honesta. No sé qué pasa. Micaela, ¿es la única hora del equipo? ¿Sí o no? ¿Qué crees, Mika? ¿Que sí o que no? Tené cuidado. Esperemos que sí. No sé, yo soy honesta. Después la gente está en creerme o no. Señores, señores, el resultado ha dado. ¿Qué? Se lo mostramos a Micaela. Ya lo vimos nosotros. Está justito, justito. 51% a 41%. Sí, 49%. No, 51%. Así que estás ahí. Nada. La gente no te cree. No, bueno, pero... No, no es que no me crea. Hay un 50 en 50. No entendió nada. No, no se juzga. Pero sí, me parece que... Para mí hay que usarlo como un beneficio. Si realmente Payo se va a parar atrás de Bianca, hay que usarlo para un beneficio del equipo de todo el verde. Pero, Mica, Payo nunca me dijo que se iba a parar atrás de Bianca. No hay chance que se pare. Perdón, te voy a usar esto. Dije que lo voy a usar más. A no ser que estés vos en la fila. Señoras y señores, perdón. Se va a parar atrás tuyo. Perdón, Micaela. ¿Por qué decís eso? Te vamos a mostrar mucho más. Perdón, Bianca. Hay mucho más que te queremos mostrar. Sigue el material porque Micaela sigue hablando de que es la única verde.